En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, 6.30 en punto. Bienvenidos, aquí empiezan las noticias, el noticiero que usted quiere ver para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región durante el fin de semana. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente de tránsito y la vía del corregimiento, el centro. En este hecho, falleció una persona y otra más se encuentra herida. Al parecer, la invasión del carril contrario serían las causas de este suceso. En desarrollo de una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía, se logró la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de la base de coca en Santander. Para la reconstrucción de la memoria y reivindicación de las víctimas, organizaciones documentarán casos en la Judicación Especial para la Paz. Con una misa presidida por Monseñor Fernando Camilo Castrellón, se celebraron los 25 años de vida episcopal de Monseñor Pedro Nel Beltrán Santamaría. En los deportes, Barranca Bermeja es la nueva campeona del Departamental Femenino de Rufino. Al cierre, con actividades lúdicas y con la ayuda de Rufino, FundesMAC busca concientizar a la comunidad para la protección de nuestro medio ambiente. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. En las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. En horas de la madrugada se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía al corregimiento del centro. En este hecho, falleció una persona y otra más se encuentra gravemente herida. Al parecer, la invasión de carril contrario serían las causas de este suceso. Diego Suárez López, de 21 años de edad, fue el joven que perdió la vida en el accidente de tránsito que se presentó en horas de la madrugada de este domingo en el campo 25 vía al corregimiento del centro y en donde resultó herida su novia Chirley Suárez, de 18 años de edad, quien fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio. Bueno, se presentó el accidente en las inmediaciones del campo 45 a las 4 de la mañana, en los cuales dos vehículos involucrados, una moto y un automóvil. El automóvil de placa BTH 571 y la motocicleta BL-O79, conducida por Diego Suárez, la motocicleta, el cual resultó muerto en el accidente. Y afortunadamente mi hija está viva, pero el novio de ella sí falleció. Según versiones de los familiares, los jóvenes se movilizaban en una motocicleta hacia su vivienda en Los Laureles, después de haber departido en un establecimiento abierto al público, celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos, cuando al parecer chocan contra un automóvil, dejando como resultado este fatal desenlace. Ellos estaban departiendo en el centro y estaban celebrando un cumpleaños a un amigo de ellas que ellos tenían en común y el accidente creo que fue a las 3 de la mañana. Pues gracias a Dios ella está estable, sí se fracturó una pierna y eso, pero ella está estable, gracias a Dios. La inspección de tránsito, quien estuvo en el lugar haciendo las diligencias pertinentes y el croquis respectivo, dio a conocer que se está a la espera para conocer las causas de este accidente y determinar si alguno de los conductores manejaba en estado de embriaguez. Los detalles y lo ocurrido ya son materia de investigación por parte de aquí del cuerpo motorizado que hizo el respectivo levantamiento del accidente. La madre de Chirley, joven que resultó herida en este accidente, hizo un llamado para que por favor no mezclen alcohol con gasolina, para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, que hoy deja a una familia sin su ser querido. No, pues es un llamado a, imagínate, a todo mundo para que por favor no tomemos cuando váyanos a manejar y el señor parece ser imprudentemente que se metió por el carril donde ellos venían. Según versiones, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, ocasionando el accidente. Sin embargo, esta es materia de investigación. En otras noticias, en desarrollo de una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía, se logró la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de base de coca en Santander. El hecho se registró en la vereda Payoa, sector de Río Sucio, en zona rural del municipio de Sabana de Torres, donde fue ubicado y destruido el laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca, el cual producía, según el Ejército, más de 10 kilogramos de esa sustancia al mes, avaluado en más de 23 millones de pesos y estaría al servicio de estructuras dedicadas al narcotráfico en la región. En el lugar se hallaron 12,5 kilogramos de coca y elementos para su procesamiento, como 25 kilogramos de cal y 25 de soda cáustica, 35 galones de gasolina, 4 canecas metálicas con capacidad de 25 galones, llenas con hojas de coca picada y un cilindro de gas propano con 40 libras y 4 galones con una sustancia ácida desconocida. Este resultado se logra gracias a una operación conjunta coordinada por tropas del Batallón Luciano de Luger y el Batallón José Antonio Galán con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Comando Aéreo de Combate Número 1 y la Fiscalía. El Ejército dio a conocer que estos operativos se continuarán realizando contra la fabricación de sustancias que afectan la vida de los ciudadanos y generan acciones de ilegalidad, alterando el orden público y la seguridad de la comunidad. La reconstrucción de la memoria para no repetición hace parte de los puntos para la implementación de los acuerdos en La Habana, Cuba. Organizaciones sociales trabajan en la documentación de algunos casos de las víctimas del conflicto armado para jurisdicción especial para la paz. Para las organizaciones sociales, uno de los puntos más importantes dentro de la implementación de los acuerdos es el tema de víctimas, donde se contempla la reconstrucción de la memoria de aquellos hechos que marcaron y cambiaron la vida de los pobladores de la región durante el conflicto armado. Es así que la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Creos documentará ante la jurisdicción especial de paz 30 de estos casos ocurridos en la región del Magdalena Medio. Nosotros estamos documentando 30 casos con una característica particular y es donde la fuerza pública haya tenido que ver con esa violación a los derechos humanos. Entonces, estamos en ese trabajo para presentar a la jurisdicción especial para la paz esos 30 casos. Uno de los casos que se quiere documentar es la reconstrucción de la memoria al sindicato de Palmero Sintra y Nagro de Puerto Wilches, que durante más de 40 años ha venido defendiendo las condiciones laborales de los trabajadores de la región. Este sindicato ha sufrido los rigores de la guerra, donde varios de sus líderes han sido asesinados y otros más desaparecidos. Para Credo ha sido prioridad reconstruir la memoria histórica de organizaciones y de personas que han sufrido la violencia durante estos 54 años. En este caso, pues, estamos realizando un trabajo con el auspicio de la agencia Miserio y es la reconstrucción de la memoria histórica de Sintra y Nagro, una organización sindical que fue duramente afectada por este conflicto armado que ha vivido el país. Reconstruir la memoria para las organizaciones sociales es precisamente reivindicar la memoria de aquellos que murieron defendiendo los derechos humanos y el poder contar desde las víctimas estos hechos para que no se vuelvan a repetir. Este punto acordado se ha dedicado a los derechos de las víctimas del conflicto armado basado en justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. La oferta más completa de inmuebles de la región está al alcance en Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o comuníquese al teléfono 601-0547. www.enlacetelevisión.com Esa es nuestra página web, los invitamos para que nos visite y pueda conocer más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. La pausa en enlace en noticias, al regresar los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa, más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigilados por servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace televisión, pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos. Frente a España, el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún, en Madrid. Con el patrocinio de... Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios, al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Con una misa presidida por Monseñor Camilo Fernando Castrellón, se celebraron los 25 años de vida episcopal de Monseñor Pedro Nelbel, Transantamaría. En la Catedral La Inmaculada y con una misa presidida por Monseñor Camilo Fernando Castrellón, se celebraron los 25 años de vida episcopal de Monseñor Nelbel, Transantamaría. Este hombre quien ha estado por varias décadas al servicio de la Iglesia Católica. Me siento muy bien. Escogí un domingo por celebrar con la gente, pero no pueden venir los compañeros, porque están todos en sus respectivas parroquias. Entonces, es una fiesta en la Iglesia de la Inmaculada, de donde salí para la conferencia episcopal, y de ahí para el episcopado en Cincelejo. El obispo de Barranca Bermeja restalto el trabajo que ha venido realizando en favor de los procesos de paz en el país. Nelbel, Transantamaría, se ha destacado en el ámbito social, participando activamente en distintos procesos de paz de la vida colombiana. Fue mediador solicitado por el gobierno y la guerrilla en los diálogos que terminaron en la reinserción a la vida civil de la corriente renovación socialista. Además, es miembro de la Comisión de Conciliación Nacional. Y esta dimensión de la sociología le ha ayudado muchísimo para buscar procesos de paz y ha estado muy vinculado en todos los procesos de paz con el AFAR y con el ELN. En este momento celebramos acá, en la Catedral, en la Misa de Jubileo. Feligreses quienes estuvieron presentes en este homenaje también resaltaron la labor de Monseñor Nel, destacando el buen trabajo al servicio de la comunidad. La vida de Monseñor Nel, primero padre Nel, ha sido gratificante para la Iglesia de Colombia. Primero empezando por el trabajo hacia la paz. Ha tenido mucho que ver, primero en Caracas, luego en Tlaxcala, en muchas reuniones en Colombia. Ha servido mucho. Entonces, ha marcado una gran diferencia para Colombia, para la Iglesia. Nos sentimos supremamente agradecidos de tenerlo y de haber participado durante muchos tiempos. Son 50 años, 50 y piquitos añitos como sacerdote y 25 años de obispado. Entonces, gracias Señor, gracias a la Iglesia, gracias a todas las personas que han tenido que ver en la vida de él. El 29 de abril de 1992, su santidad al Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Ciselejo, recibiendo su ordenación episcopal el 6 de junio de 1992. Si usted es de aquellas personas que tienen predios cerca a las fuentes hídricas de la ciudad, preste mucha atención a la siguiente información, porque muy seguramente le puede interesar la administración municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Abrió la convocatoria para quienes deseen vender estos terrenos. La administración municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente tiene abierta la convocatoria para la inscripción de predios para la ejecución del proyecto de reforestación tipo productor y protector que se encuentran ubicados en terrenos aledaños a los cuerpos de agua en el puerto petrolero. El proceso de inscripción debe hacerse en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente ubicadas en la calle 49, número 2156 del barrio Colombia. Es muy importante contarle a la comunidad, especialmente a los propietarios del sector rural que tienen predios cercanos a nuestras fuentes de agua y a toda también la fuente abastecedora del acueducto de la ciudad, que es la Ciénaga San Silvestre, que están abiertas las inscripciones y postulaciones para cada uno de estos propietarios que quieran en determinado momento vender su predio. Nosotros acá nos basamos en la ley 99 de 1993 y en el decreto 953 de 2013. Allí están estipulados los requisitos que se deben tener en cuenta para este tipo de compras. Nosotros como administración municipal seguimos rigurosamente estos decretos y esta ley para no llegar a infringir ninguna de estas normas. Lo recomendable es que aquí en la Secretaría de Medio Ambiente cada una de estas personas venga, inscriba su predio. Importante qué afluentes o qué cuerpos hídricos se encuentran dentro de estos predios o pasan aledaños a estos predios y que nosotros nos sirvan estratégicamente para lo que buscamos, que es la conservación de nuestros ecosistemas y la conservación de nuestros cuerpos hídricos. Un personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente estará presto a recibir a los productores o usuarios que tengan intención de participar en esta convocatoria. Nosotros eso lo hacemos de acuerdo a la ley y de acuerdo al decreto 953 porque debemos revisar que sean los predios muy estratégicos. Hacemos una revisión también que se les solicita a la CAS para que ellos den su aval y luego de que la CAS dé su aval se procede a un avalúo que es por concurso de méritos y luego de este concurso de méritos pues ya se procede a la compra de los predios como tal. En los próximos días el proceso de inscripción de los predios cuyos propietarios estén interesados se podrá hacer a través de la página web de la Alcaldía www.barrancabermeja.gob.co Seis y cincuenta minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver al volver los esperamos con la información deportiva de Enlace Noticias. ElectroFair, ilumina tu vida ElectroFair, es garantía en calidad en materiales eléctricos ElectroFair, ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Cumplimos veintiséis años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque Veintiséis años donde su platica rinde mucho más Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros En el Dorado Center donde es fácil comprar celebra el mes del padre para él camisetas, jeans, bermudas con precios que necesita Barranca Bermeja El Dorado Center Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia Avanza a esta hora a procesos de socialización Fue agredida brutalmente Estado sin conformismo ante el mal estado Analizando los hechos con seriedad tratando cada tema con profundidad Informando clara y verazmente durante todo el día Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil oportuna y vera Cobertura total en nuestras emisiones de doce del mediodía seis de la tarde y fin de semana Enlace noticias lo que usted quiere ver Temporada de Teatro Barranqueño dos mil diecisiete en la Escuela de Teatro Las Tablas este quince y dieciséis de junio disfruta de la obra Un paraíso Bermejo desde las siete de la noche Te esperamos Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales que te lleven a él Comenzamos con la información deportiva de Enlace Noticias La selección Colombia continúa con sus prácticas para el partido amistoso frente a Camerún este martes trece de junio en Madrid Ariel Quiceno nuestro compañero enviado especial nos tiene detalles previo a este compromiso deportivo Ariel Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas noches Saludos para todos en la ciudad de Barranca Bermeja Aquí en España la selección Colombia continúa su preparación para afrontar el compromiso de este martes amistoso frente a Camerún Hoy ha realizado entrenamiento en una de las tantas canchas que tiene la sede de Valdebebas la casa del Real Madrid Trabajaron los jugadores primero trabajo físico y luego algo de campo algo en la cancha ya lo decía una de tantas que tiene esta sede deportiva del equipo blanco ha dialogado con los medios de comunicación Juan Guillermo Cuadrado Santiago Arias y también lo hizo Daniel Torres Escuchemos primero lo que dijo el volante de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado pensando en el compromiso frente a Camerún Seguramente será un partido difícil ellos me imagino que quieran venir acá a hacer un gran partido contra una gran selección yo creo que siempre es motivante cuando jugamos con grandes selecciones y bueno nosotros es tratar de seguir creciendo ir al campo de juego como si fuera siempre una final y dando siempre lo mejor independientemente de con quien juguemos o sea amistoso se enfrenta al campeón de África no es un partido fácil si como te digo es un partido difícil sabemos lo que lo que son lo que han venido ganando han venido en una evolución muy grande como te digo son jugadores muy fuertes y muy rápidos y tenemos que estar atentos ante eso también habló con los medios de comunicación y lo hizo con pasión por el deporte Daniel Torres el jugador del Alavés jugador o equipo español también se refiere al equipo camerunes que se ha estudiado de este camerún rival del martes sobre todo la parte física que se habla que siempre es difícil si yo creo que es la parte más difícil el enfrentar dos selecciones que son totalmente diferentes en tan corto tiempo nos llevará también a a probar lo que sucederá cuando enfrentemos a Venezuela y Brasil y todos invitados esta noche a ver pasión por el deporte la nueva aquí por enlace televisión hace ocho días presentamos un especial del Real Madrid hoy presentaremos un especial del Barcelona que ha celebrado los 25 años de lograr su primera copa europea antes del partido Johan Cruyff dijo a la plantilla salid y disfrutad disfrutar de una final con nuestra historia de sufrimientos entonces sentiste una cosa inexplicable tres sencillas palabras que cambiaron para siempre la historia no la historia Barcelona es muy larga antes de nosotros había muy buenos equipos después de Cuba desde hace muchos años la primera fue la que revolucionó más el Barça le quedó más energía con esta copa y ahora ya tenemos cinco y ahora tenemos cinco ya es todo desde la ciudad de Madrid un informe para enlaces noticias de Ariel Quiseno Mendoza feliz noche para todos pasión por el deporte y pelota quieta al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid con el patrocinio de gracias Ariel por este informe y esperen nuestras próximas emisiones más de lo que pasará previo a este compromiso deportivo de Colombia contra Camerún en Madrid este martes 13 de junio y del fútbol pasamos al rugby pues el equipo de las templarias lograron ganarle a las águilas de Bucaramanga quedándose con el título departamental del torneo femenino de esta disciplina deportiva el equipo barranqueño femenino de templarios es el nuevo campeón del torneo departamental de rugby derrotando a una de las favoritas como lo son las águilas de Bucaramanga fue un encuentro bastante difícil por el nivel competitivo de ambos equipos sí, fue un encuentro bastante fuerte ya que estábamos jugando contra Águilas que es uno de los mejores equipos de Santander necesitábamos ganar ya esta era nuestra final ganamos con toda la fuerza dimos todo lo que pudimos para poder ganar y ahora somos campeonas bueno, la verdad un partido muy emocionante el equipo que teníamos al frente es un rival de muchísima jerarquía jugadoras con experiencia una selección Colombia activa en este momento y la verdad fue un partido muy 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 fuerte con mucho contacto físico pero que logramos al final en la última jugada definir el partido y de paso pues también el campeonato a favor nuestro esta fue una jornada histórica para el rugby de Barranca Bermeja con este logro acceden al nacional de clubes donde participan los mejores del país el puerto petrolero se ha venido destacando a nivel nacional con esta disciplina deportiva y hemos venido ganando cositas yo creo que para nosotros este torneo femenino pues ese ha sido el logro más importante por lo que significa esto nos da un paso al nacional de clubes donde están los mejores clubes femeninos del país para el equipo de águilas de Bucaramanga fue un encuentro bastante difícil el cual se perdió por pocos puntos pero saben del gran potencial que tiene el equipo barranqueño son muy buenas son niñas muy excelentes tengo el placer de conocerlos de ellas y son muy buenas la verdad y pues son un buen equipo para competir el encuentro se realizó en horas de la mañana en la cancha hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia es por el momento todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos en instantes a enlace noticias enlace televisión pasión por el deporte y pelota quieta al lado de la selección colombia en los partidos amistosos frente a españa el 7 de junio en murcia y el 13 frente a camerún en madrid con el patrocinio de como ultra san hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida visítenos estrena hoy el vehículo toyota de tus sueños por runner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 rap 4 lujo fuerza y estética y high looks una nueva era en pickups con toyota siempre hay un camino siempre juntos compartiendo experiencias aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida feliz día papá nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien hoy presentamos exceso de confianza hola rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo rufino 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 se te quedó el rufino nada que llega rufino rufino te das cuenta rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía barreto cincuenta y seis años al servicio de barranca bermeja y el magdalena medio si usted está pensando en organizar un evento tenga en cuenta las siguientes recomendaciones atender las disposiciones del nuevo código de policía en su capítulo cuarto que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados y no habilitados solicitar la presencia antes durante y después del consejo municipal de riesgo y prevención de desastres y la implementación del puesto unificado de control si juntos nos preparamos juntos lo logramos en barranca bermeja si es posible fundes mag adelantó en el parque de la vida una importante campaña para la preservación del medio ambiente rufino se convirtió en el personaje de enlace televisión que hizo parte de esta interesante actividad no 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 rufino no no hagas eso porque haces eso hoy día con aquí con la con fundes mag estamos una campaña de responsabilidad social para que el parque esté limpio esté en buenas condiciones hay que concientizarnos un poquito rufino en vez de estar pateando ayúdame a recoger muchas gracias si ve como se ve el parque de bonito rufino siembra vida y aprendamos todos a recuperar el medio ambiente hace parte de la campaña adelantada por fundes mag el parque de la vida fue el escenario para concientizar a la comunidad de sembrar árboles pero también de no contaminar nuestras zonas verdes esta es la segunda actividad que hacemos acá en el parque de la vida en el cual tiene como propósito sensibilizar a toda la comunidad en general y en especial a la gente que visita con frecuencia el parque de la vida porque es muy importante que digamos la gente aprenda a todo el tema de manejo de residuos sólidos hoy nos acompañan los 30 estudiantes del programa técnico del primer semestre del instituto y en el cual estamos dando charlas de información a los que nos acompañan acá y también estamos entregando 3000 semillas para que la gente también en sus casitas o en sus patios haga siembra y por supuesto siembre vida y aprendamos todos a cuidar el medio ambiente Rufino el personaje enlace noticias hizo parte de esta importante campaña que busca preservar nuestro ecosistema Fundesmat quien adelantó un trabajo social con las comunidades nos habla de la importancia de esta actividad esta actividad es muy importante porque estamos mitigando el impacto ambiental que no es digamos no es un tema ajeno a todos ya sabemos como estamos aquí en Barranca con el tema de las lluvias cuando no hay mucha lluvia y mucho verano entonces cuando estamos sembrando árboles cuando estamos cuidando el medio ambiente cuando estamos haciendo un buen manejo de residuos sólidos ahí estamos aportando nuestra responsabilidad social cierto con el medio ambiente y estamos digamos estamos haciendo ciudad que es algo muy importante para todos nosotros los estudiantes del instituto de Fundesmat también hicieron parte de la actividad mostrando su compromiso con el medio ambiente pero también de hablarle a la comunidad de cómo cuidar nuestro ecosistema no arrojando residuos en cualquier lugar la idea del día de hoy es sensibilizar a la gente enseñarle que a cómo reciclar por medio de las bolsas los colores de las bolsas donde van los plásticos donde van los residuos también se está haciendo lúdicas que son lo que son entrega de semillas la siembra de vida le llamamos estamos entregando tres mil semillas a toda la comunidad barranqueña en el parque de la vida durante la actividad se regalaron semillas y árboles para que podamos seguir protegiendo y cuidando el medio ambiente estudia confundir más con esa excelente información nos despedimos de la presente emisión del noticiero que usted quiere ver pero antes de irnos les recuerdo como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida en la avenida treinta y seis mañana los esperamos desde muy temprano en enlace radio 6am y por supuesto a las doce del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región a ustedes como siempre gracias por la preferencia y que tengan todos una feliz noche a las doce del mediodía